Informarles a ustedes, señor presidente, que el día de ayer, en el primer minuto del día 23 de septiembre, se formó la tormenta tropical John a 230 kilómetros de lagunas de Chacahua en Oaxaca y a 240 kilómetros de Punta Maldonado, Guerrero. A las 21 horas, John se intensificó rápidamente a huracán de categoría 3, a 20 kilómetros al oeste de Punta Maldonado en Guerrero y al sureste de Copala, Guerrero. A las 21.15 horas, el centro del huracán John de categoría 3 tocó tierra al sur entre Markelia y Copala en Guerrero. Actualmente, John es ahora una tormenta tropical. Su centro se localiza en tierra sobre el estado de Guerrero, entre Copala y Markelia. Presenta vientos máximos sostenidos de hasta 140 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste. Su amplia circulación seguirá generando lluvias intensas en el estado de Guerrero. En el momento donde tuvimos mayores presencias de precipitaciones, se obtuvieron 269 milímetros de agua aquí en Guerrero con rachas de viento de 160 kilómetros por hora. Informar a ustedes que desde el día de ayer a primera hora se activaron el Plan DN-III, el Plan Marina y el Plan Guardia Nacional. Que las acciones preventivas realizadas por los tres niveles de gobierno fueron muy relevantes desde la mañana del día de ayer que encabezó la gobernadora, las dependencias federales y municipales, ayudados a través de los medios de comunicación y de las redes sociales y del perifoneo en las zonas lejanas y en la costa, para informarle a la población del impacto de este huracán y que tomaran las medidas preventivas necesarias refugiándose en sus casas o instalándose en un albergue temporal que más adelante la gobernadora dará detalles al respecto. Así es, señor presidente, aquí nos hemos encontrado, se han incorporado las dependencias federales para tener todas acciones coordinadas a favor de la población. Hay un total de 18 mil 718 elementos de respuesta. Estos integrantes, estos elementos servidores públicos de los tres niveles de gobierno encabezados por la Sedena con cuatro mil quinientos cuarenta elementos, por la Secretaría de Marina tres mil catorce elementos, por la Guardia Nacional nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve. Asimismo, elementos de la Comisión Nacional del Agua, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de la Coordinación Nacional de Protección Civil y las dependencias sobresalientes del gobierno del estado de Guerrero, asimismo de los municipios. Se encuentran en este momento ya en territorio más de cinco mil despensas, plantas potabilizadoras, también casi veinte mil litros de agua, tres cocinas comunitarias. Nos informan que el gobierno del estado será quien de los insumos para estas cocinas y llevar comida caliente en las zonas en donde tuvimos mayor presencia de lluvia.